Ok, ya se limpió lo que es la barra, hay que venir a ponerle dos tambores retratiles aquí, para que esté igual. Porque ya el centro marino, ahora ya estaba cerrado, entonces no pudimos conseguir. Ya todo está igual, como estaba antes, con su zuncho, para que esto no se mueva. Y se le pasó un trapo ahí, para quitarle el polioso que tenía. Así que ya se probaron algunos equipos y de momento todo está funcionando con normalidad.